Este jueves es el gran final de Tú o Nadie, y el viernes 6 regresa una novela excepcional, nominada en los premios TV y Novelas USA en las categorías de Mejor Actriz, Mejor Actor Coprotagónico, Mejor Guión Adaptado, Mejor Caracterización, Mejor Telenovela y Ganadora del Premio para la Mejor Actriz Coprotagónica y el Mejor Director. Univisión presenta una novela clásica, El Extraño Retorno de Diana Salazar, el viernes 6 en el espacio de Tú o Nadie. ¡Gracias!